Logitech G203 LightSync es un mouse bastante conocido en el mundo del gaming, y es que sus grandes características lo respaldan, siendo un mouse bonito, bueno y barato. Es un mouse que nos permitirá manejarnos por hasta 5 ciclos de DPI, variando desde los 200 a los 8000 de DPI y también es un mouse que cuenta con 6 botones bastante bien distribuidos en su cuerpo, lo cual nos dará una experiencia de juego más cómoda. Cabe recalcar que son botones completamente reprogramables. Cuenta también con sistema RGB el cual le dará un acabado completamente satisfactorio y bueno a la vista. El sistema RGB es completamente personalizable y cuenta con 16,8 millones de colores. Características adicionales. Velocidad de respuesta. Un MS. Seis botones programables. RGB. Serialmente ebrando en bloques. Sonido de respuesta. Un MS. Seis botones programables. Sonido de respuesta. El sistema級 de respuesta. Un MS. Seis botones programables. Sonido de respuesta. Un Matic. Sonido de respuesta. Un Matic. Gracias por ver el video.